Buenas tardes, directoras, senador, docentes, asistentes escolares, chicos, fundamentalmente ustedes saben, como bien decía Adriana, todas estas cosas son para ustedes, así que hay que estar ahí atentos y los sometemos a estas torturas que son a veces los actos, pero es importante que ustedes conozcan también lo que vamos haciendo en la escuela, lo que vamos haciendo en la educación, lo que tratamos de avanzar día a día, en esta educación tan santafesina que nos preocupa y nos ocupa tanto. Estamos realmente convencidos que lo mejor que podemos hacer es invertir, trabajar, esforzarnos en mejorar día a día la educación y por eso tratamos de acercarnos a todas las escuelas. Ustedes saben que tenemos más de 4.800 escuelas en Santa Fe, así que es una tarea ardua, es un trabajo muy interesante, es un desafío, es un compromiso y también es una enorme alegría, porque realmente cuando encontramos un ámbito donde podemos charlar, donde podemos compartir un mate, donde podemos hablar de las necesidades que todavía hay, por supuesto, siempre vamos a aspirar a más y vamos a aspirar a mejorar cada una de las escuelas de nuestro territorio, siempre significa una enorme alegría estar en estos momentos. Contarles que, bueno, tenemos esta idea de mejorar los espacios, de cubrir las necesidades edilicias, pero también de que las escuelas estén lindas. Yo siempre cuento una anécdota del Congresito de los Chicos del año pasado, se deben acordar muchos docentes, y ellos participaron en el Congresito de la Felicidad que hicimos con el Ministerio de Innovación y Cultura, con Chiqui González, con el Ministerio de Desarrollo Social, con Mónica Bifariello, donde, bueno, había un ámbito que fue idea del gobernador, del gobernador Bonfatti, decir, bueno, por este día van a ser los chicos los ministros. Entonces los llevó a la sala de reuniones de los ministros y cada uno cumplía un rol. En ese rol, por supuesto, a un chico le tocó ser ministro de Educación. A uno le tocó qué va a ser la tarea enorme de ser ministro de Educación. Entonces el gobernador les preguntaba, bueno, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes por las escuelas, por la educación? Y los chicos más chiquititos, sobre todo, siempre decían las escuelas tienen que ser lindas, las escuelas tienen que ser alegres, tienen que tener colores, tienen que tener los patios con juegos, tienen que tener... Bueno, y yo creo que de alguna manera esto refleja lo que muchas veces discutimos en educación en cuanto a los ámbitos, a los contextos educativos, a los contextos de aprendizaje, que realmente deben reflejar esa alegría de aprender. Aprender no tiene que ser un sacrificio, no tiene que ser una obligación más, sino que realmente tiene que significar una alegría de avanzar, de desarrollarnos, de aprender tantas cosas. Porque en la escuela no solo aprendemos materia, aprendemos, como bien decía Adriana, convivencia, ciudadanía, participación, compromiso, solidaridad, y algo que también estamos requiriendo de los papás. Que los papás den también esos ejemplos a los chicos acercándose a la escuela, formando parte de las cooperadoras, contribuyendo con cada una de las localidades, vecinales, parroquias, los ámbitos que cada uno hoy sienta que lo representan y en los que se sienta incluido. Pero para nosotros es muy importante esa participación y ese compromiso ciudadano porque sabemos que a partir de allí es como vamos a mejorar día a día nuestra provincia, nuestra ciudadanía y cada uno de nuestros pueblos y ciudades. Bueno, decirles también que, como bien se decía, la inversión que estamos haciendo es muy importante. El año pasado fueron más de 72 millones de pesos en estos fondos de asistencia para necesidades inmediatas. Este año ya en la primera parte más de 45 millones de pesos. nosotros estamos trabajando con todas las escuelas que podemos y fundamentalmente tratando de reflejar esto, la mejora de los ámbitos educativos. Hay escuelas que tienen problemáticas muy severas en cuanto a filtraciones en techos, sanitarios, bueno, problemas de escuelas que por supuesto tienen un uso intensivo. Muchas de ellas como esta son centenarias y bastante más que centenarias. Entonces siempre cuesta sostenerlas y es un trabajo del día a día sostenerlas. Y en este sentido volver a rescatar el trabajo de los cooperadores. Para nosotros es fundamental contar con ellos el día a día, los pequeños problemas. Sabemos que se solucionan a través de las cooperadoras, de los clubes de madres y de la participación ciudadana. Por supuesto también de cada uno de los municipios y comunas que contribuyen a través del FAE o de otro fondo de asistencia educativa que hoy está vigente. Así que de mi parte una alegría estar acá, compartir este momento y estar con todos ustedes nuevamente en la localidad. No es la primera vez que visitamos, estamos tratando de recorrer todas las localidades y poder seguir creciendo y seguir desarrollando la educación que es nuestra tarea. Gracias.